Para inscribirte de manera gratuita en el Foro de Teletrabajo 2015, que se realizará el 16 de septiembre en la ciudad de Medellín, debes ingresar a foros.elespectador.com. Debajo del banner principal de la página, encontrarás varios eventos. Ubica la imagen de Telework Week Colombia y haz clic en Inscríbete. Luego ingresa a Inscríbete aquí gratuitamente y aparecerá un formulario. Llena cada una de las casillas con tus datos personales. Y finalmente, haz clic en Inscribir.